Este 27 de junio se conmemora el Día Internacional de las Personas Sordociegas y el Congreso del Estado destacó la importancia de reflexionar sobre la inclusión, la igualdad y el respeto hacia las personas con esta doble discapacidad sensorial. El Congreso del Estado conmemoró el Día Internacional de las Personas Sordociegas, fecha dedicada a reconocer los desafíos y logros de quienes viven con esta doble discapacidad sensorial. Hoy nos reunimos para conmemorar un día muy especial, el Día del Sordociego. Esta jornada es una oportunidad invaluable para reflexionar sobre la inclusión, la igualdad y el respeto hacia aquellos que viven con la doble discapacidad de la sordoceguera. La sordoceguera, una condición que combina la pérdida de audición y visión, representa un reto significativo para quienes la experimentan. Para Noticiero San Luis Potosí, Alondra Yanely.